Hola, ¿cómo están? En las noticias de hoy, venezolanos se enfrentan a triste realidad al llegar a Venezuela. Venezuela y países socialistas mienten acerca del COVID. Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, continuamos con la información de Venezuela. Últimas noticias de Venezuela. Bueno, definitivamente las personas que salieron de Venezuela, muchos, yo creo que la mayoría o todos salieron con esperanzas de conseguir algo mejor en otros países como Colombia, como Ecuador, los Estados Unidos y Europa. Muchas personas salieron con la esperanza de poder ayudar a sus familiares y salieron no porque en Venezuela estuvieran muy bien en realidad. Salieron porque en sus países o en su país la situación estaba totalmente complicada. En Venezuela ya no se conseguía absolutamente nada. Hay familias que tuvieron que sacar a sus hijos mayores hacia otros países. Ahora que ha venido este problema del COVID, pues la situación ha cambiado un poco. Estas personas que salieron con tanta esperanza y con tanta ilusión, muchos de ellos tenían que pagar arriendos al pagadiario. Es decir, si te querías quedar en un sitio, tenías que pagar diariamente la estadía en ese lugar. Pero pues como ellos también, para poder pagar esa estadía o ese alquiler, pues tenían que trabajar también a diario. Muchos de ellos, a raíz de las cuarentenas en los diferentes países y el alejamiento de las personas a las calles en esos países, pues no pudieron seguir produciendo para continuar entregándole a sus arrendatarios el dinero que necesitaban para estar estos días allí. Es por eso que muchos se vieron abocados a alquilar vehículos y venirse desde sus ciudades o desde diferentes ciudades de Sudamérica para llegar a Venezuela nuevamente y encontrarse con sus familiares y por lo menos pasar esta cuarentena con ellos mientras las cosas se regulan en los diferentes países y aprendemos a convivir con el COVID. Bueno, en Colombia, por ejemplo, pues las ayudas del gobierno son muchas, pero digamos para la parte del pago del alquiler no pudo el gobierno colombiano suministrarle a las personas migrantes esta ayuda, más si les entregaron algunos alimentos, les están entregando medicina, les están ayudando con la parte médica, pero la parte de alojamiento muy complicada. Se han organizado algunos albergues en algunas ciudades, pero no dan abasto para la cantidad de migrantes en Colombia que sube o supera el millón de venezolanos en Colombia, por ejemplo. Lo peor del caso es que han llegado a Venezuela, estas personas han llegado a Venezuela y allí se han encontrado con una realidad totalmente distinta. Vimos cómo Nicolás Maduro en algunas alocuciones hablaba de que sus compatriotas podían llegar sin ningún tipo de problema ni restricción a Venezuela y que allí serían atendidos y que allí les iban a colaborar de una u otra manera con alojamiento, con medicina, con estudio para sus hijos, algo que pues tenían en los otros países, pero que no pudieron encontrar debido al problema del COVID. Al llegar a Venezuela, algunos municipios de la frontera, ustedes saben que muchos municipios de la frontera están controlados 100% bien sea por los paramilitares o por la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional. Es allí donde han llegado los camiones con personas que han salido de Colombia, no desterradas, sino han salido por voluntad propia de Colombia y algunos otros países como Ecuador y Perú y han llegado a estos municipios y la misma comunidad, ojo con lo que voy a decir, la misma comunidad no ha permitido que se puedan albergar en sitios que la policía y las autoridades de los municipios han adecuado para que ellos estén allí. Es decir, salieron de un país porque no tenían alojamiento y llegan a otro país donde no hay alojamiento. Lo peor de todo es que la misma guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional les ha dicho que no se pueden alojar allí porque tendrían que o temen porque las otras personas que viven en ese municipio también se contagian del COVID. Es decir, no pueden quedarse allí los 14 días que les dijo el gobierno de Venezuela que deberían quedarse en cuarentena después de haber llegado de otros países. Esto es lo que está ocurriendo con estas personas. Continuando con la información, definitivamente el gobierno venezolano está mintiendo sobre las cifras del COVID en Venezuela. Al parecer son muchísimas más las personas infectadas y son muchísimas más las personas que han fallecido hasta el momento por el COVID en este país. Es de anotar que todos los gobiernos socialistas, hoy me puse a hacer un análisis de todos los gobiernos socialistas, cuántos casos tenía cada uno de los países socialistas que había en este momento contaminados supuestamente con el COVID y los países que menos contagios y fallecimientos registran son precisamente los países socialistas como Nicaragua, Corea del Norte que dice que no tiene ningún caso. O sea, en todo el mundo hay COVID, en todo el mundo, en todo el planeta hay COVID y viene a decir este país que en ningún ciudadano que ellos tienen, tienen esta enfermedad. Cuba dice que tiene muy poquitos, también China dice que tiene más o menos 82 mil, pero de acuerdo a unas cifras que se han organizado, a los datos que se han organizado y algunas evidencias, al parecer la cifra es mucho, mucho más grande, es decir aproximadamente unas 15 veces más grande. Se dice que si China hubiese, precisamente un país socialista, se dice que si China hubiese dicho la verdad desde un comienzo, desde diciembre del año pasado, los países hubiesen tomado las medidas necesarias y se hubiera evitado la expansión de esta enfermedad entre un 60 y un 80% a nivel mundial. El régimen socialista chino y el partido comunista chino, pues son los que nos han hecho un gran daño a nivel mundial. Pero bueno, hablemos de Venezuela. Las cifras que dice Venezuela son totalmente falsas. Vemos y se han filtrado por redes sociales, se han filtrado por whatsapp, se han filtrado por cadenas de whatsapp, por instagram, por twitter, por diferentes medios y canales de comunicación. Se han filtrado fotografías y videos de personas que en Venezuela, sobre todo en Caracas, se desploman en las calles. En Venezuela en realidad solo existen 8 hospitales funcionando en toda Venezuela que podrían llegar a ser algún tipo de contención en contra de este virus. Y se han filtrado imágenes de la falta de insumos en Venezuela. No hay agua, como ustedes saben, el agua escasea en Venezuela. Y como el agua escasea, pues obviamente la energía también escasea en Venezuela. Y lo peor de todo, en Venezuela no hay medicinas. El gobierno ha tratado de mitigar el tema trayendo algunas máquinas de diagnóstico que han llegado desde China, pero estas máquinas no hay operarios en Venezuela que las sepan manejar. Es decir, es como si trajeran un helicóptero y nadie los va a manejar, pues nadie se va a poder trasladar de un lado a otro. Y lo peor de todo es que Nicolás Maduro ahora viene a dárselas de buen samaritano con Colombia diciéndole que le va a regalar dos máquinas porque Colombia solo tiene una máquina. Pues yo le digo al señor Nicolás Maduro que en Colombia existen más de 5 universidades que están haciendo en este momento las pruebas utilizando sus propios recursos y recursos externos para las mismas. En Venezuela por ahora, pues no sé cuántas máquinas llegaron, pues Colombia prefirió no recibir estas máquinas porque saben que en Venezuela las necesitan mucho más. Ahora, el problema es de las personas que las sepan manejar en Venezuela. Parece que ya están trayendo algunos técnicos y algunos médicos de China para que les enseñen a los médicos de Venezuela a utilizar estas máquinas. Lo único que en definitiva hay en Venezuela es voluntad por parte del personal médico. Es lo único que hay por parte del personal médico. La voluntad de trabajar y la voluntad de tratar de contener una enfermedad que es inminente que en unas semanas puede llegar a colapsar el sistema médico en Venezuela. Leopoldo López dijo esto muy claro. Leopoldo López dijo que el gobierno de Nicolás Maduro estaba utilizando al COVID como un muro o como un muro de contención para evitar la intervención, pero que los Estados Unidos deberían llegar ya a Venezuela a hacer lo que tenían que hacer. Esperemos a ver qué ocurre, si esto es verdad y ojalá la enfermedad no golpee a Venezuela como ha venido golpeando a países como España o como Italia o como Francia e inclusive los mismos Estados Unidos. He visto inclusive a Nicolás Maduro burlarse de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con el COVID y pues esto no debería ser así porque en últimas las personas que están siendo afectadas son personas de a pie como cualquiera de nosotros y no deberíamos de estarnos burlando de estas personas. Por ahora, las medidas que ha tomado el gobierno de Venezuela el día de hoy, por ejemplo, es que prohibió totalmente la salida de cualquier persona de sus casas en el área de frontera. Él lo que está evitando es que haya una intervención y que las personas que estén en la calle sean paramilitares o sean personas enviadas por el gobierno de los Estados Unidos. Él no está pensando en la infección de las personas o que las personas se puedan infectar por el COVID. Él está pensando es en que venga y lo saquen del poder. Eso es lo que le preocupa a él y a los venezolanos. Les debería preocupar más su salud y la de sus familiares. Seguimos en la próxima emisión. ¡Gracias!